¿Cómo puede ser que Pinocho se haya ido con la zorra y el gato? ¿De verdad existirá ese campo de los milagros que dijo la zorra? ¿Quieren conocer los próximos capítulos que nos compartirá Sara Vega? Pero antes vamos a escuchar un breve resumen de los capítulos que nos leyó Diego y Sabrina, en los que nos dejan con estas incógnitas. ¿Qué sucederá con Pinocho ahora? Luego que el titiretero come fuego, anuncia que utilizará Pinocho para encender el fuego para preparar su cena, estornuda y lo perdona. En su lugar indica que utilizará arlequín para su fogata. Luego de que Pinocho le clama y le pide compasión al titiretero, éste accede a su ruego y perdona a ambos. Entonces se hace una gran fiesta con todas las marionetas. En su salida del teatro de títeres, el titiretero le regala cinco monedas de oro a Pinocho. En su camino a casa lo cruza la zorra y el gato, que con astucia engañan a Pinocho, diciéndoles que lo llevarán a un campo milagroso, donde todas las monedas que se entierran en dicho campo darán un árbol que multiplicará la suma grandemente. Entonces Pinocho decide irse junto a la zorra y al gato a ese campo de los milagros. Capítulo 13. La posada del cangrejo rojo Anda que te andarás, llegaron por fin a caer la noche, muertos de cansancio, a la posada del cangrejo rojo. Detengámonos aquí, dijo la zorra, a tomar un bocado y descansar unas horas. Saldremos a medianoche para estar mañana, de madrugada, en el campo de los milagros. Entraron en la posada y se sentaron ante una mesa, pero ninguno de los tres tenía apetito. El pobre gato, que se sentía gravemente indispuesto del estómago, solo pudo comer 35 salmontes con salsa de tomate y 4 raciones de callos a la parmesana. Y como los callos no le parecían bastante sazonados, pidió 3 veces mantequilla y queso rallado. La zorra hubiera picado con gusto algo, pero el médico le había prescrito una grandísima dieta y tuvo que contentarse con una simple liebre, con una ligerísima guarnición de pollitos cebados y de gallos jóvenes. Después de la liebre se hizo servir como aperitivo un guisado de perdices, estarnas, conejos, ranas, lagartijas y uvas al vilo. Y ya no quiso más. La comida le daba tales náuseas, según ella, que no podía llevarse nada a la boca. Quien comió menos de todo fue Pinocho. Pidió una nuez y un cachito de pan y los dejó en el plato. El pobre chico, con el pensamiento fijo en el campo de los milagros, había sufrido una indigestión anticipada de monedas de oro. Cuando acabaron de cenar, la zorra le dijo al posadero, Denos dos buenas habitaciones, una para el señor Pinocho y otra para mí y mi compañero. Antes de partir descabezaremos un sueñecito, pero no olvide que a medianoche han de despertarnos para continuar nuestro viaje. Sí, señores, respondió el posadero y guiñó un ojo a la zorra y al gato, como diciendo, he comprendido el vuelo, he entendido. Tan pronto como Pinocho se metió en la cama, quedó dormido de golpe y empezó a soñar. En su sueño, le parecía que estaba en medio de un campo y este campo estaba lleno de arbolitos cargados de racimos. Y estos racimos estaban cargados de sequíes, de oro, bamboleándose a impulsos del viento que hacían sin, 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 como si quisieran decir, quien nos quiera, que nos venga a coger. Pero cuando Pinocho estaba en lo mejor, es decir, cuando alargó la mano para agarrar a puñados todas aquellas monedas y metérselas en el bolsillo, lo despertaron de repente tres violentísimos golpes dados a la puerta de la habitación. Era el posadero que venía a decirle que ya habían dado las doce. Mis compañeros, ¿están listos? preguntó Pinocho. Más que listos, se han marchado hace dos horas. ¿Por qué tanta prisa? preguntó. Porque el gato ha recibido el mensaje de que la vida de su gatito mayor, enfermo de sabañones en los pies, corría peligro. ¿Y han pagado la cena? ¿Qué os creéis? Son personas demasiado educadas para hacerle tal afrenta a vuestra señoría. Lástima, me hubiera gustado tanto esa afrenta, dijo Pinocho, rascándose la cabeza. Después preguntó. ¿Y dónde han dicho que me esperan esos buenos amigos? En el campo de los milagros, mañana al despuntar el día. Pinocho pagó un sequín por su cena y la de sus compañeros y partió. Se puede decir que partió a ciegas, pues fuera de la posada había una oscuridad tan grande que no se veía nada. En el campo no se oía moverse una hoja. Solamente algunos pajarracos nocturnos atravesaban el camino de un seto a otro y venían a golpear con sus alas la nariz de Pinocho, el cual, retrocediendo de un salto, temeroso gritaba, ¿Quién va? Y el eco de las colinas circundantes repetía, en la entonanza, ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Entonces, mientras caminaba, vio sobre el tronco de un árbol, un animalito con una luz pálida y opaca, como una mariposa dentro de una lámpara de porcelana transparente. ¿Quién eres? Preguntó Pinocho. Soy la sombra del grillo parlante, respondió el animalito con una voz muy débil que parecía venir del más allá. ¿Qué quieres de mí? Dijo el muñeco. Quiero darte un consejo. Retrocede y lleva los cuatro sequíes que te han quedado a tu padre, que llora y se desespera porque no te ha vuelto a ver. Mañana mi padre será un gran señor, porque estos cuatro sequíes se convertirán en dos mil. No te fíes, muchacho. Los que prometen hacerte rico de la noche a la mañana normalmente o son locos o embusteros. Créeme, retrocede. Yo, sin embargo, quiero continuar. Es muy tarde. Quiero continuar. La noche es oscura. Quiero continuar. El camino es peligroso. Quiero continuar. Acuérdate de que los niños que pretenden obrar a su capricho y a su modo tarde o temprano se arrepienten. Historias de siempre. Buenas noches, grillo, dijo Pinocho. Buenas noches, Pinocho. Y que el cielo te salve del relente y de los asesinos. Una vez dichas estas últimas palabras, el grillo parlante se apagó de golpe. Como se apaga una vela a la que soplan y el camino quedó más oscuro que antes. Continúo con el capítulo 14, que se titula Pinocho, por no haber dado crédito a los buenos consejos del grillo parlante, tropieza con los asesinos. Desde luego, dijo para sí mismo el muñeco, continuando su viaje. Nosotros, los niños, somos muy desgraciados. Todos nos gritan, todos nos reprenden, todos nos dan consejos. Si los dejáramos, a todos se les metería en la cabeza convertirse en nuestros padres y maestros. A todos, hasta los grillos parlantes. Ya lo estoy viendo. Como no he querido hacer caso a ese pesado de grillo, quién sabe cuántas desgracias me van a suceder, según él. Hasta voy a encontrarme con los asesinos. Menos mal que yo no creo en los asesinos. Ni he creído nunca. Para mí que los asesinos han sido inventados a posta por los padres para meter miedo a los niños que quieren salir por la noche. Y además, aunque los encontrara aquí en el camino, me darían miedo ni soñarlo. Me encararía con ellos gritando, señores asesinos, ¿qué quieren de mí? No se olviden que conmigo no se juega. ¿Con qué? A sus asuntos y calladitos. Y ante estas palabras dichas seriamente, me parece ver a esos pobres asesinos escapando rapidito como el viento. Y en el caso de que fueran tan groseros como para no escapar, escaparía yo y así acabaríamos. Pero Pinocho no pudo terminar su razonamiento porque en ese momento le pareció oír a sus espaldas un leídísimo crujir de hojas. Se volvió para mirar y vio en la oscuridad a dos figuras negras completamente embosadas en dos sacos de carbón que corrían detrás de él a saltos y de puntillas como si fueran dos fantasmas. Aquí los tenemos, se dijo. Y no sabiendo dónde esconder los cuatro sequíes, se los escondió en la boca, precisamente debajo de la lengua. Después trató de escapar, pero aún no había dado el primer paso cuando sintió que lo agarraban por los brazos y oyó dos voces horribles y cavernosas que le dijeron, ¿la bolsa o la vida? Pinocho, que no podía contestar con palabras a causa de las monedas que tenía en la boca, hizo mil salemas y pantomimas para darse a entender a los dos encapuchados, de los cuales no se veía más que los ojos a través de los agujeros de los sacos, que él era un pobre muñeco y que no tenía en el bolsillo ni siquiera un céntimo falso. ¡Vamos, vamos! ¡Menos chacha y saca el dinero! gritaban amenazadoramente los dos bandidos. El muñeco hizo con la cabeza y con las manos además como diciendo ¡No tengo! ¡Saca el dinero o date por muerto! dijo el asesino más alto. ¡Muerto! repitió el otro. Después de matarte a ti, mataremos también a tu padre. ¡También a tu padre! ¡No, no, no! ¡A mi pobre padre no! gritó Pinocho con desesperado acento, pero al gritar así, los sequíes resonaron en su boca. ¡Ah, tú, Nante! ¡Con que te has escondido el dinero bajo la lengua! ¡Escúpelos ahora mismo! Y Pinocho, como si no oyera. ¡Ah, te haces el sordo! ¡Espera un poco, que te lo haremos escupir nosotros! En efecto, uno de ellos aferró al muñeco por la punta de la nariz y el otro lo agarró por la barbilla y empezaron a tirar descomedidamente hacia un lado y hacia otro para obligarlo a abrir la boca. Pero no hubo manera. La boca del muñeco parecía clavada y remachada. Entonces, el asesino más bajo, de estatura, sacó un gran cuchillo y trató de hincárselo a guisa de palanca de cincel entre los labios. Pero Pinocho, rápido, con un relámpago, lo enganchó la mano entre los dientes y, tras haberse el arrancado del mordisco, las escupió. Figuraos su asombro cuando advirtió que, en vez de una mano, había escupido al suelo una zarpa de gato. Animado por esa primera victoria, se libró por la fuerza de las uñas de los asesinos y saltó al seto del camino y empezó a huir a campo traviesa. Los asesinos corrían tras él como dos perros detrás de una liebre y el que había perdido una zarpa corría con una sola pierna y nunca se supo cómo se las arreglaba. Tras una carrera de 15 kilómetros, Pinocho no podía más. Entonces, viéndose perdido, trepó por el tronco del altísimo pino y se sentó en lo alto de las ramas. Los asesinos trataron de trepar también, pero resbalaban a la mitad del tronco y, al caer al suelo, se despellejaron las manos y los pies. No por ello se dieron por vencido. Más aún, recogieron un haz de leña seca al pie del pino y le prendieron fuego. En menos de lo que se tarda en decirlo, el pino empezó a arder y a quemarse como una candela agitada por el viento. Pinocho, al ver que las llamas subían cada vez más y no queriendo terminar como un pichón asado, dio un buen salto desde la copa del árbol y se lanzó a correr a través de los campos y de los viñedos y los asesinos detrás, siempre detrás, sin cansarse nunca. Entre tanto, comenzaba a alborear y seguían persiguiéndolo. De repente, pinocho se encontró con un foso ancho y hondísimo, lleno de un agua sucia de color café con leche que le impedía el paso. ¿Qué hacer? ¡Una, dos, tres! gritó el muñeco y, tomando carrerilla, saltó a la otra parte. Y los asesinos saltaron también, pero no calcularon bien la distancia y ¡cataplum! Cayeron bien en el centro del foso. Pinocho, que oyó la samudullida y las salpicaduras del agua, gritó mientras reía y seguía corriendo. ¡Buen baño, señores! Y ya se figuraba que se habían ahogado cuando, al volverse a mirar, advirtió que ambos corrían detrás de él, siempre embosados en los sacos y soltando agua como dos cestos defondados. Esto se está poniendo cada vez más apasionante. Agradecemos a Sara Vega también por contribuir con su lectura. Los invitamos a que continúen escuchando las aventuras de Pinocho, el cuento original de Carlos Colodi. Continuaremos hacia el final de la semana. No se pierdan con ese episodio inesperado que viene a continuación. Nos vemos, amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!